A criterio del doctor Noel Alonso Cano, la realización de la audiencia inicial en contra de los aguadores genera sospechas por celebrarse en horario poco común y por tener una duración de más de siete horas. Entonces los jueces, en virtud del principio de publicidad, están en la obligación de dar a conocer de una forma transparente qué es lo que está pasando en los procesos sometidos a su conocimiento. De tal forma que hacer en altas horas de la noche o en horas de la madrugada genera la impresión como que se quiere ocultar lo que está ocurriendo en determinado juicio. Eso es contrario al principio de publicidad por una parte. Y por otra parte es una falta de consideración a las personas sometidas a procesos quienes tienen el derecho de que su dignidad humana se les respete. Y los mismos funcionarios judiciales tienen derecho al descanso, ya no digamos los abogados defensores quienes también tienen el derecho de ser tratados como tales y no coartarles el derecho que tienen de ejercitar la defensa efectiva de sus patrocinados. Indicó que se registran pocos casos similares en el país, teniendo en cuenta que la audiencia inicial no tiene mayor trascendencia que la presentación de las pruebas para remitir a juicio a los acusados. La audiencia inicial no es más que darle a conocer cuáles son las pruebas que el ente acusador va a aportar, está ofertando para ir a un juicio oral y público. Eso es la audiencia inicial, dar a conocer las pruebas. Eso, si usted hace una investigación alrededor de cuántas audiencias iniciales en Nicaragua desde que el CPP está en vigencia, usted se va a dar cuenta que serán las que acaba de pasar y unas tres más. Si alguien investiga, se da cuenta que las audiencias iniciales son audiencias ordinarias que se hacen dentro del periodo que el CPP dice, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. En caso extraordinario, digamos cuando usted está ante un juicio que hay un sinnúmero de pruebas que se van a evacuar, se puede extender, pero es en el juicio propiamente dicho, no en audiencias iniciales. Si uno busca cuál es el antecedente que hay en Nicaragua de ese tipo de audiencia, usted se va a dar cuenta que no existen audiencias iniciales en esa hora. Marcos Medina, Noticias 12.